Con lo cual vamos a participar del diálogo y del debate del Pacto de Mayo. Actividades públicas, está el gobernador Abla, Maximiliano Pujaro. La semana pasada habíamos tomado una decisión, una decisión que indudablemente no nos gusta como gobierno. Sentimos sinceramente que habíamos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance y lo planteamos en más de una oportunidad, cómo se había mejorado la recaudación, digo, lo que había crecido la recaudación de un 30% al mes de marzo y cómo habíamos recompuesto los salarios de los empleados públicos entre un 54% y un 56%, es decir, entre un 24% y un 26% por encima de la recomposición de la recaudación, o es decir, del crecimiento de la recaudación. Habíamos hecho una oferta por los dos meses siguientes que iban a rondar alrededor, sobre base de diciembre, del 70%, 69% y eso para nosotros, o desde nuestro entender, era la mayor propuesta o la máxima propuesta que podía hacer el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta que son 13 los días de paro que han hecho algunos gremios, particularmente los gremios vinculados a la educación en la provincia de Santa Fe, entendimos, sí, que se había cruzado un límite, un límite que tuvimos mucho trabajo para que no se cruce porque empezamos a dialogar desde el día 4 de enero con los gremios del sector docente de la provincia de Santa Fe para no llegar a esto. Y entendemos que todos los empleados públicos, como todos los empleados, tienen un derecho constitucional que es hacer huelga, pero entendemos también que estamos en el marco de la ley y de lo que nos permite nuestra constitución, que es de descontar el día. ¿Y los gremios entienden, gobernador, que si se descuenta el día no se respeta ese derecho de huelga? Bueno, nosotros no lo entendemos de la misma manera. Entendemos que no se respetaría el derecho de huelga si nosotros llevaríamos algunas cuestiones administrativas sobre los empleados públicos que se adhirieron al paro. Nosotros no hacemos ninguna medida administrativa, pero sí tenemos nuestro derecho como gobierno provincial y ese derecho es descontar el día. Si esta firme la decisión, el gobierno va a descontar los días. Absolutamente lo vamos a descontar, porque sentimos que fundamentalmente se ha corrido una línea y nosotros no podemos seguir permitiendo que los chicos fundamentalmente estén fuera de las escuelas. Cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso, inmenso para poder pagar, nosotros tenemos una característica que damos la cara, que hablamos con la verdad, que mostramos los números que tiene la provincia. La provincia ha tenido una caída considerable en la recaudación de nuestros ingresos. La provincia, por supuesto, que tiene prioridad de pagarle a los empleados públicos el mejor salario que está a nuestro alcance. Hay cinco pares suyos que han desistido de participar del pacto que veremos si es de mayo, junio o julio. ¿Cuál es su posición personal? ¿Va a asistir? ¿Cómo está participando usted de toda esta previa, si se quiere, que también tiene que ver con la sanción de la ley de bases en el Congreso? Bueno, dos o tres cosas. Nosotros creemos que el diálogo siempre es importante en la República Argentina. Creemos que debemos sentarnos y escucharnos y aprender a escucharnos, fundamentalmente aprender a escuchar la posición del otro, que es algo que lamentablemente se ha perdido en nuestro país, con lo cual vamos a participar del diálogo y del debate del pacto de mayo. ¿Parece mal a aquellos que no participan? Iba a terminar. Entendiendo... Eso está rápido, ¿viste? No, iba a decir. Pero también entendemos, y en coincidencia con los 10 puntos que plantea el presidente Milley, queremos agregar algunos puntos también y nos parece justo eso. No, iba a decir.